Cerca de las 5 de la mañana, policías municipales de León recibieron un reporte de detonación del arma de fuego en la calle Rosa de Castilla, en el barrio de Santiago. Al arribar, se observaron dos vehículos color gris con varias personas armadas a bordo, mismas que al percatarse de la presencia policial, iniciaron una persecución sobre la avenida Malecón del Río, en dirección sur a norte. Al topar con López Mateos, los ahora detenidos se incorporaron a la vialidad, entrando en la colonia Casablanca hasta arribar al puente de Hamburgo, donde ambos vehículos se separaron. Uno de los autos siguió circulando a exceso de velocidad sobre López Mateos, en dirección de norte a sur, mismo que fue perseguido por la unidad 244. Durante la persecución, los sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad de policía. Al llegar al cruce con la calle Monterrey, la persecución continuó en sentido contrario hasta el Boulevard Valtierra, para después incorporarse sobre Hilario Medina, hasta llegar a la calle Españita, hasta Boulevard Francisco Villa en dirección a Boulevard La Luz, avenida donde se les dio alcance. En el lugar se aseguró a dos hombres y una mujer, quienes portaban dos armas cortas y una larga. Por otro lado, el otro vehículo fue perseguido por la unidad 332, sobre 16 de septiembre, para incorporarse al Boulevard Venustiano Carranza, hasta el Monumento a la Madre, para continuar por Juárez hasta su cruce con Rubí. Vialidad, donde se logra impactar a los sospechosos, que respondieron con detonaciones de arma corta. Posteriormente, la unidad 209 se incorporó a las acciones para detener a la unidad, sobre Juárez hasta Torreslanda, y de regreso hasta la calle Acerina, en su cruce con Brillante, donde los elementos dieron alcance, deteniendo a un hombre y asegurándole un cargador con tres cartuchos útiles calibre 380. Tanto la persecución como las detenciones fueron captadas por el sistema público de videovigilancia C4, en colaboración con el sistema C5I.